El joven del valle manunció la carta de su abuelo Agustín, desde Valparaíso hasta Panamá, desesperado por abrirla, pero sin atreverse a hacerlo porque le habían inculcado a sangre y fuego que ningún caballero pone ojo en carta ni mano en plata. Finalmente la curiosidad pudo más que el punto honor. Se trataba de su destino, razonó, y con la navaja de afeitar rompió cuidadosamente el sello. Luego expuso el sobre al vapor de una tetera y lo abrió con mil precauciones. Así descubrió que los planes del abuelo incluían mandarlo a una escuela militar norteamericana. Era una lástima, agregaba el abuelo, que Chile no estuviera en guerra con algún país vecino para que su nieto se hiciera hombre con las armas en la mano, como era debido. Severo tiró la carta al mar y escribió otra en sus propios términos, la colocó dentro del mismo sobre y vertió laca derretida sobre el sello roto. En San Francisco su tía Paulina lo esperaba en el muelle, acompañada por dos lacayos y Williams, su pomposo mayordomo. Iba ataviada con un sombrero de disparate y una profusión de velos volando al viento que de no haber sido ella tan pesada la habrían elevado por los aires. Se echó a reír a gritos cuando vio al sobrino descender por la plancha con el Cristo en brazos. Luego lo estrechó contra su pecho de soprano, ahogándolo en la montaña de sus senos y en su perfume de Gartenias. Lo primero será deshacernos de esa monstruosidad, dijo señalando al Cristo. También habrá que comprarte ropa, nadie anda en esa falla por estos lados, agregó. Este traje era de mi papá, aclaró severo humillado. Se nota, pareces un enterrador, comentó Paulina y apenas lo hubo dicho recordó que no hacía mucho, que el muchacho había perdido a su padre. Perdóname severo, no quise ofenderte. Tu padre era mi hermano preferido, el único en la familia con el cual se podía hablar. Me ajustaron algunos de sus trajes para no perderlos, explicó severo con la voz quebrada. Empezamos mal, puedes perdonarme. Está bien tía. A la primera oportunidad que se presentó, el joven le pasó la falsa carta del abuelo Agustín. Ella le echó una mirada más bien distraída. ¿Qué decía la otra? Preguntó. Con las orejas coloradas, severo intentó negar lo que había hecho, pero ella no le dio tiempo de enredarse en mentiras. Yo habría hecho lo mismo, sobrino. Quiero saber qué decía la carta de mi padre para contestarle, no para hacerle caso. Que me mande a una escuela militar o a la guerra, si es que hay una por estos lados. Llegas tarde, ya la hubo, pero ahora están masacrando a los indios en caso que te interese. No se defienden más los indios. Fíjate que acaban de matar al general Custer y a más de 200 soldados del séptimo de caballería en Wyoming. No se habla de otra cosa. Dicen que un indio llamado Lluvia en la cara, mira qué nombre tan poético, había jurado vengarse del hermano del general Custer y que en esa batalla le arrancó el corazón y se lo devoró. Todavía tienes ganas de ser soldado. Se rió entre dientes Paulina del Valle. Nunca he querido ser militar. Esas son ideas del abuelo Agustín. En la carta que falsificaste dice que quieres ser abogado. Veo que el consejo que te di años atrás no cayó en el vacío. Así me gusta, niño. Las leyes americanas no son como las chilenas, pero eso es lo de menos. Serás abogado. Entrarás de aprendiz al mejor bufete de California. Para algo han de servir mis influencias, aseguró Paulina. Estaré en deuda con usted por el resto de mi vida, tía, dijo Severo impresionado. Cierto. Espero que no se te olvide. Mira que la vida es larga y nunca se sabe cuándo tendré necesidad de pedirte un favor. Cuente conmigo, tía. Al otro día, Paulina del Valle se presentó con Severo en la oficina de sus abogados, los mismos que le habían servido por más de 25 años, ganando enormes comisiones, y les anunció sin preámbulos que esperaba ver a su sobrino trabajando con ellos a partir del lunes próximo para aprender el oficio. No pudieron negarse. La tía instaló al joven en su casa, en una soleada habitación del segundo piso. Le compró un buen caballo, le asignó una mesada, le puso un profesor de inglés y procedió a presentarlo en sociedad, porque según ella no había mejor capital que las conexiones. Dos cosas espero de ti, fidelidad y buen humor. ¿No espera también que estudie? Ese es tu problema, muchacho. Lo que hagas con tu vida no me incumbe para nada. Sin embargo, en los meses siguientes, Severo comprobó que Paulina seguía de cerca sus progresos en la firma de abogados. Llevaba la cuenta de sus amistades, contalizaba sus gastos y conocía sus pasos incluso antes que él los diera. ¿Cómo hacía para saber tanto? Era un misterio, a menos que Williams, el impenetrable mayordomo, hubiera organizado una red de vigilancia. El hombre dirigía un ejército de criados, que hacían sus tareas como silenciosas sombras, vivían en un edificio separado al fondo del parque de la casa, y tenían prohibido dirigir la palabra a los señores de la familia, salvo que fueran llamados. Tampoco podían hablar con el mayordomo sin pasar antes por el ama de llaves. A Severo le costó entender esas jerarquías, porque las cosas en Chile eran mucho más simples. Los patrones, aún los más déspotas como su abuelo, trataban a sus empleados con dureza, pero atendían sus necesidades y los consideraban parte de la familia. Nunca vio que despidieran a una criada. Esas mujeres entraban a trabajar en la casa, en la pubertad, y se quedaban hasta la muerte. El palacete en Knob Hill era muy distinto a los caserones conventuales en los cuales había transcurrido su infancia, de gruesos muros de adobe y lúgubres puertas arrojadas, con escasos muebles atracados a las paredes desnudas. En casa de su tía Paulina habría sido tarea imposible llevar un inventario de su contenido, desde los picaportes y llaves, de los baños de plata maciza, hasta las colecciones de figurillas de porcelana, cajas rusas lacadas, marfiles chinos, y cuanto objeto de arte o de codicia estaba de moda. Feliciano Rodríguez de Santa Cruz compraba para impresionar a las visitas, pero no era un bárbaro, como otros magnates amigos suyos que adquirían libros por peso y cuadros por color para combinarlos con los sillones. Por su lado, Paulina no sentía apego alguno por aquellos tesoros. El único mueble que había encargado en su vida era su cama, y lo había hecho por razones que nada tenían que ver con la estética o el boato. Lo que le interesaba era el dinero. Simple y llanamente, su desafío consistía en ganarlo con astucia, acumularlo con tenacidad e invertirlo sabiamente. No se fijaba en las cosas que adquiría su marido ni dónde las colocaba, y el resultado era una casona ostentosa donde sus habitaciones se sentían extranjeros. Las pinturas eran enormes, macizos los marcos, esforzados los temas. Alejandro Magno a la conquista de Persia. Pero también había cientos de cuadros menores organizados por temas que daban nombre a las habitaciones. El salón de la casa, el de las marinas, el de las acuarelas. Las cortinas eran de pesado terciopelo con abrumadores flecos, y los espejos venecianos reflejaban hasta el infinito las columnas de mármol, los altos jarrones de cefres, las estatuas de bronce, las urnas rebosantes de flores y frutas. Existían dos salones de música con finos instrumentos italianos, aunque en esa familia nadie sabía usarlos, y a Paulina la música le daba dolor de cabeza y una biblioteca de dos pisos. En cada rincón había escupideras de plata con iniciales de oro, porque en cada ciudad fronteriza era perfectamente aceptable lanzar escupitajos en público. Feliciano tenía sus habitaciones en el ala oriental, y su mujer las suyas en el mismo piso, pero en el otro extremo de la mansión. Entre ambas, unidas por un ancho pasillo, se alineaban los aposentos de los hijos y los huéspedes, todos vacíos, menos el de Severo, y otro que ocupaba Matías, el hijo mayor, el único que aún vivía en la casa. Severo del Valle, acostumbrado a la incomodidad y al frío, que en Chile se consideraban buenos para la salud, demoró varias semanas en habituarse al abrazo oprimente del colchón y a las almohadas de plumas, al verano eterno de las estufas y a la sorpresa cotidiana de abrir la llave del baño y encontrarse con un chorro de agua caliente. En la casa de su abuelo los retretes eran casuchas malolientes al fondo del patio, y en las madrugadas de invierno el agua para lavarse amanecía escarchada en las palanganas. La hora de la siesta solía sorprender al joven sobrino y a la incomparable tía en la cama mitológica. Ella entre las sábanas, con sus libracos de contabilidad a un lado y sus pasteles al otro, y él sentado a los pies entre la náyade y el delfín, comentando asuntos familiares y negocios. Solo con Severo se permitía a Paulina tal grado de intimidad. Muy pocos tenían acceso a sus habitaciones privadas, pero con él se sentía totalmente a gusto en camisa de dormir. Ese sobrino le daba satisfacciones que nunca le dieron sus hijos. Los dos menores hacían vida de herederos, gozando de empleos simbólicos en la dirección de las empresas del clan, uno en Londres y el otro en Boston. Matías, el primogénito, estaba destinado a encabezar la estirpe de los Rodríguez de Santa Cruz y del Valle, pero no tenía la menor vocación para ello. Lejos de seguir los pasos de sus esforzados padres, de interesarse en sus empresas o echar hijos varones al mundo para prolongar el apellido, había hecho del hedonismo y del celibato una forma de arte. No es más que un tonto bien vestido, lo definió Paulina una vez ante Severo, pero al comprobar lo bien que se llevaban su hijo y su sobrino, trató con ahínco de facilitar esa naciente amistad. Mi madre no da puntadas sin hilo, debe estar planeando que me salves de la disipación, se burlaba Matías. Severo no pretendía echarse encima la tarea de cambiar a su primo, por el contrario, le hubiera gustado parecerse a él. En comparación se sentía tieso y fúnebre. Todo en Matías lo asombraba, su estilo impecable, su ironía glacial, la ligereza con que gastaba dinero sin reparo. Deseo que te familiarices con mis negocios. Esta es una sociedad materialista y vulgar, con muy poco respeto por las mujeres. Aquí solo valen fortuna y contactos. Para eso te necesito. Serás mis ojos y orejas, anunció Paulina, su sobrino, a los pocos meses de su llegada. No entiendo nada de negocios, pero yo sí. No te pido que pienses, eso me toca a mí. Tú callas, observas, escuchas y me cuentas. Luego haces lo que yo te diga sin hacer muchas preguntas. ¿Estamos claros? No me pida que haga trampas, tía, replicó dignamente severo. Veo que has oído algunos chismes sobre mí. Mira, hijo, las leyes fueron inventadas por los fuertes para dominar a los débiles, que son muchos más. Yo no tengo obligación de respetarlas. Necesito un abogado de total confianza para hacer lo que me dé la gana sin meterme en líos. En forma honorable, espero, le advirtió Severo. Ay, niño, así no vamos a llegar a ninguna parte. Tu honor estará a salvo, siempre que no exageres, replicó Paulina. Así sellaron un pacto tan fuerte como los lazos de sangre que los unían. Paulina, quien lo había acogido sin grandes expectativas, convencida de que era un tunante, única razón para que se lo enviaran desde Chile, se llevó una favorable sorpresa con ese sobrino listo y de nobles sentimientos. En pocos años, Severo aprendió a hablar inglés con una facilidad que nadie más había demostrado en su familia. Llegó a conocer las empresas de su tía como la palma de su mano. Cruzó dos veces los Estados Unidos en tren, una de ellas amenizada por un ataque de bandoleros mexicanos, y hasta le alcanzó el tiempo para convertirse en abogado. Con su prima Nibia mantenía una correspondencia semanal, que con los años fue definiéndose como intelectual más que romántica. Ella le contaba de la familia y a la política chilena, él le compraba libros y recortaba artículos sobre los avances de las sufragistas en Europa y los Estados Unidos. La noticia de que se había presentado al Congreso norteamericano una enmienda para autorizar el voto femenino fue celebrada por ambos en la distancia, aunque estuvieron de acuerdo que imaginar algo semejante en Chile equivalía a la demencia. ¿Qué gano con estudiar y leer tanto, primo, si no hay lugar para la acción en la vida de una mujer? Dice mi madre que será imposible casarme porque ahuyento a los hombres, que me arregle bonita y cierre la boca si desea un marido. Mi familia aplaude la menor muestra de conocimiento en mis hermanos, y digo menor porque ya sabes cuán brutos son, pero lo mismo en mí se considera jactancia. El único que me tolera es mi tío José Francisco, porque le doy ocasión de hablarme de ciencia, astronomía y política, temas sobre los cuales le gusta perorar, aunque mis opiniones nada le importan. No imaginas cómo envidio a los hombres, como tú, que tienen el mundo por escenario, escribía la joven. El amor no ocupaba más que un par de líneas en las cartas de Nibia y un par de palabras en las de Severo, como si tuvieran el tácito acuerdo de olvidar las intensas y apresuradas caricias en los rincones. Dos veces al año Nibia le enviaba una fotografía suya para que viera cómo iba convirtiéndose en mujer, pero él prometía hacerlo y siempre lo olvidaba, tal como olvidaba decirle que tampoco esa navidad regresaría a casa. Otra más apurada por casarse de que Nibia habría afinado las antenas para ubicar un novio menos escurridizo, pero ella jamás dudó de que Severo del Valle sería su marido. Tal era su certeza que esa separación arrastrada por años no la preocupaba demasiado, estaba dispuesta a esperar hasta el fin de los tiempos. Por su parte Severo guardaba el recuerdo de su prima como símbolo de todo lo bueno, noble y puro.